¡Hola! Bueno, vamos para allá. Vamos a hacer... Los motor, los motor. Los motor oficial. ¿Qué pasa, gente? Vamos a ver si hacemos Campertrain, Zonablock y Sepertin, como nos ha dicho Marc. A ver... ¿Qué tal esto? Dice que es un bajalote. Hay que subir unos kilómetros por pista, ¿no? Tres y medio o algo así. Cuatro kilómetros por pista. Y luego a bajar. Eso que ya lo veréis. Venga. ¡Vamoooool! Venga, hace el drop, así de tirón. Venga. Serpentin. Venga, Serpentin. ¿En Bragas? ¿Sabes? Ya está. Más deja de estar... De... A ver esto. Elarlo... Ello. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya rodera buena! ¡Hostia! ¡Vaya rodera! ¡Suscríbete! Y nosotros, ¿eh? Y es que es eso, como haya barro no estamos acostumbrados que venimos del todo el calor. ¡Suscríbete! 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 izquierda que frío estoy, tengo las patas ya duras bueno, bueno, es chulo vertical, vertical el terreno está de puta madre vamos joder joder joder, es que estos cacharros pesan que para frenarlos se vea se vea ¡hostia! ¡ay! no se lo me la he hecho vertical, vertical, eh la derecha ¡ay! derecha ¡ay! ¡lo he hecho mal! ¡ay! el Joking ya ha volvido, ¿no? ¡Gracias! Vamos, que chulo, a la Tolo Valle aquí, wow, cuidado de vistas, wow, vamos, 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 vamos. Si no estamos seguros lo miro. Esto de Chomar, que todo es a pico y pala, eh. Toda la bajada a pico y pala. Vamos, vamos, vamos. 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 Bueno, vamos a ver, empezamos en el Santa Ingracia, joder cómo está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, empezamos a bajar un poquito. Bueno, fácil. Vamos a ver. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a grabar a Joking! ¡Ya lo ponéis! ¡Uff! Sí, sí, pero por los pelos. Casi me quedo ahí. Venga, 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 aquí se hace todo. Aquí hay que meter el MTB, ¿eh? Uy, que me caigo. ¡Vamos! 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 Ahí estaba el cartel guapo. ¡Vamos! 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 ¡No hay piedras! ¡Vamos! 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 Vamos ya Vamos ya Vamos ya ¡Veo! ¡Veo, ehm me tal de lausa! ¡Veo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es que lo malo, los árboles, mañana en la otra ruta o en el enro que no hay árboles, yo creo que sí vamos a poder ir, si nos deja el drone, claro. ¡Estoy cabido de milagros! ¡Vamos ya un poquito ahí! ¡Muy chulo! Y ahí Fernando, buena idea, tierra muy suelta. Ya hemos enganchado con la otra, esto lo hemos hecho antes. ¡Gracias!